Bien amigos, de Víraloahora.net, me encuentro con Jorge Adalberto Ferreira Morel, alias El Charro. Como ustedes saben, El Charro, pues, el día pasado fue acusado de violación y nosotros, como somos un medio responsable, estamos buscando la versión de El Charro. El Charro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estaba yo en el taller trabajando, me paré unos minutos a comer algo, ya cuando iba a comenzar a comer a las 1 y 40, fue el mayor y me informa que a mí que pasara por el destacamento para que yo hablara con el fiscal que me quería ver. Cuando me dice, pero termina de comer, digo yo, no, yo no puedo comer a disgusto, yo voy ahí ahora, o me dice, pues vamos, cuando yo veo el destacamento a las 12 y 40, me dice cuando llego allá, quítete los zapatos, quítete la correa y paso los celulares, digo yo, ah, pues yo estoy preso, me dice, sí, usted está preso, digo, ah, pues el caso es grande porque yo nunca he estado preso y si me están trancando de esa forma, sin siquiera un fiscal, es porque un caso grande que yo tengo aquí y además entendiendo el caso grande como se requiere o como sea, no podían trancarme en la forma que lo hicieron, sin ninguna orden, siquiera había arresto, pero nada más, estuvieron como quieran, me metían a la celda, ahí pasé el resto de día hasta las 9 de la noche, luego a las 9 de la noche me sueltan con una mentira para que vaya a dormir a mi casa y cuando me sueltan, la guagua de la policía me espera más adelante, me meten a la guagua en el medio, uno de un lado y otro de otro y cuando me llegan, me llevan allá, después de otra vez lo que tienen y me meten otra vez para dentro, entonces a esa hora vi un meneo ahí y ahí llegó como un papel y no sé qué fue, ya ellos estaban ya supuestamente con alguna orden de arresto a esa hora para mí, bueno, y ahí para allá yo no sé por lo que estoy preso, yo si, si, no sé por lo que estoy preso, yo estoy directamente ni todo asustado ni sé más porque yo no he hecho nada, luego al otro día, amanecí ahí en el destacamento, al otro día, espera y espera, ahí viene la guagua, viene la policía, me saca, digo, venga que usted va para Macorís, cuando arrancamos para Macorís, ahí me tiran en el cuartel general y cuando me tiran allá, ahí me trancan en un cuarto que daba ganancia de estar ahí, bueno y ahí luego me sacan, me llevan al palacio, al palacio de justicia, cuando me tiran allí, en el palacio de justicia, que yo llevo allí, que no sé todavía qué es lo que está pasando, me metan a una celda y cuando llego a la celda, un provoqueal, que lee, que yo voy acusado de violar, desde que me esperan allí, me esperan a un solo golpe ahí, botando sangre por los ojos y botando sangre por los oídos de los golpes que me dieron, luego me metí en el baño, cuando me metí en el baño, ahí quisieron porque ellos no saben lo que, si yo soy inocente o no lo soy, ahí quisieron violarme, pero cuando quisieron violarme ahí, Dios me mandó a un sobrino mío y se paró en la puerta y vio la acción y dijo, ¿qué es lo que pasa con mis tíos? Ese muchacho se llama yo, no le hagan daño a mis tíos, que mis tíos es inocente, bueno ahí, probó, dijo, espérate, déjalo, cuando estoy ahí, ahí estoy en espera, estoy en espera, lo estamos viendo, ahí me dicen que ella ya ha violado a una niña, hija mía, mi hija, mi hija, yo tengo ocho hijos, con nietos, hijas, hembras, con nietos, señoritas y todo, y nunca, nunca en la vida yo pensé que esto me iba a pasar a mí. ¿Y a dónde vienen esas acusaciones? Esas acusaciones vinieron, supuestamente, de que la niña le dio un doblecito ahí, que le iba a bajar quizás algo de lo que le daban las mujeres, y si aprovechan de eso, no sé si me tenían más visto, para decir que estaba desgarrada la niña, cuando la llevan al hospital de aquí de Castillo, que la llevan, no sé si la examinaron o no, porque aquí no pueden examinar eso, aquí no pueden examinar eso, porque aquí no tienen aparatos para detectar si una niña es violada o no lo es, el asunto es que en el hospital de aquí de Castillo me hicieron un, me hicieron un papeleo, un diagnóstico a la niña, que la niña había sido violada por mí, por su papá, que la niña había sido violada y estaba desgarrada en el hospital. Ahí hicieron el papeleo, hicieron un certificado, lo firmaron un agente de aquí de Castillo, el significado, el certificado, probando de que yo había violado a mi hija. Yo tengo para informarle a toda la sociedad de Castillo, la humanidad de Castillo, que yo tengo aquí 50 años viviendo, de 66 años que tengo, nunca me había pasado un caso, tengo varios hijos, muchos hijos, tengo nietas, nunca ha pasado esto, pero solamente le voy a decir algo a los que me acusaron de eso, que Dios lo mire desde el cielo y que no sea yo que tome la venganza, sino que sea Dios divino que tome esa venganza, que sea Dios que lo castigue. ¿Determinaron entonces que usted era inocente? Cuando ya yo me entero de todo, ya me dicen que voy, que la niña la tienen allá y me sacan a mí para que yo vea a la niña hablando por una pared que tiene un cristal. Cuando están los jueces ahí, los abogados aquí, los familiares de la niña allí, ahí la niña la presentan allá, una joven preguntando y le haciéndole preguntas. La niña está, creo que daba la pena y el deseo de llorar, porque no sabe ni siquiera qué decir. Estaba frustrada. Estaba frustrada, la tienen frustrada desde aquí de Castillo porque ella no encuentra que decir, ella no encuentra. Ahí me comenzó a mencionar gente, mencionando gente allí, gente aquí. El asunto fue que tuvieron que, mejor hay que cortar eso. Ahí la jueza que estaba apuntando todo, nos dice, pues ya esto está bien, vámonos a pasarle causa. Cuando me están pasando causa allí, que yo hablo, que francamente fui yo casi que hablé, allí me dicen, le digo lo mío, le digo que yo nunca he visto una hija mía de nube y es verdad, nunca la he visto de nube, ninguna hija me ha visto a mí de nube, porque yo tengo vergüenza de eso. Cuando le explico todo y que son hombres de trabajo, trabajando para mantener ocho hijos que tengo con esa niña. Bueno, la magistrada está copiando, cuando la magistrada me oye, me dice aquí trajeron este diagnóstico de Castillo, este diagnóstico de Castillo no tiene validez, esta gente que firmaron esto no tiene validez, porque eso no se hace en Castillo. Luego, después de enseñar ese, ese que fue el que me hizo daño a mí, sacó el verdadero, el diagnóstico verdadero que le hicieron en Macoría a la niña. cuando comenzó a leerlo, lo primero que dijo, absurden bien, esa niña no ha sido tocada por ningún ser humano, por ningún hombre, ni por nadie, esa niña está intacta, esa niña no tiene nada, nada que provoque de que ese señor le haga tocado. Luego de leer eso, que ya nadie quiso hablar en Macoría, se mete adentro, cuando viene a ir allá, me puse en una fianza y me dice, usted está en libertad, tiene orden de alejamiento de la niña, me alejando de mi hija, porque por este caso, que yo la estaba tratando bien, luego me llevaron para esperar la libertad, me pusieron exactamente una, me pusieron una multa. Ok, entonces usted le quiere decir a la gente que usted es inocente, la gente que estaban diciendo que usted era un violador. Le quiero decir al pueblo, a la gente de Castillo, a los que me acusaron, a los que me vieron, que francamente yo soy Ferreira, y esto complicó a todos los Ferreira aquí en esta zona, a todos los Ferreira lo complicó, porque todos tenían vergüenza, hasta de andar con la frente alta, quizás por esa acusación que me hicieron a mí. Yo les pido a esa gente que me acusaron de Castillo, y todavía me están viendo como a los ojos, estando yo suelto, sabiendo que yo no he hecho nada, porque ese hombre de trabajo, que ya desde que llegué estoy trabajando en el taller para cumplirle a la gente. Y una vez, yo les digo que Dios lo ampare y que Dios los proteja, y que se cuiden de la ira de Dios, que le va a caer arriba la ira de Dios. Bendiciones para todos aquellos que me acusaron, bendito sea, que Dios los ampare. Soy Jorge de Alberto Ferreira Morel, acusado sin ningún delito. Bendiciones. Estuvimos conversando con Jorge de Alberto Morel, el charro, el cual fue acusado, y bueno, gracias a Dios salió inocente. Si él hubiese tenido culpa, no estuviera aquí, porque eso es algo fuerte. Míralora.net, la página. Míralora.net, la página.net, la página.net, la página.net. ¿Sí?